¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡Ságrase! ¡Ay, ay, ay! ¡Y anda atorado en un gacho! ¡Ciado! ¡Algo mejor! ¡Ciado! ¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡Ságrase! ¡Ay, ay, ay! ¡Y anda atorado en un gacho! ¡Ciado! ¡Ago mejor! ¡Ciado! ¡Ago mejor! ¡Ciado! ¡Allá se va a llorar los dos gritos! ¡Ahora sí! ¡Ciado! ¡Allá se va a llorar los dos gritos! ¡Ahora sí! ¡Ciado!